Hola mi gente, estoy haciendo este video para los padres irresponsables. Acabo de pasar, estoy en Irving, Texas, acabo de pasar por una de las calles principales. Había cruzando dos niños de 3 y 4 años. Se pararon unos americanos, me paré yo también, porque los niños iban a cruzar la calle. Esos padres, y mi gente, por Dios, ¿qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que están pensando hoy en día? Los niños se salieron de la casa, solos, a cruzar una calle principal. Los americanos llamaron a la policía, en dos minutos estaban los bomberos. En cinco minutos, el niño me dijo, porque eran hispano, el niño me dijo dónde vivía. A los cinco minutos ya la casa estaba llena de policía. ¿Qué creen? A los diez minutos estaba inmigración. Señores, hagan conciencia, por favor. Madres, ¿qué es lo que hacen ustedes que dejan esos niños solos, que se salgan de la casa? Tres, cuatro años. Por Dios. Si un carro le había pegado a uno de esos niños, ¿en qué conciencia de qué madre queda eso? Por Dios. Si ustedes no pueden tenerlos, no quieren. No tengan niños. Y si los tienen y les estorban, busquen a alguien a quien dáselo, pero no sean tan negligentes, por favor. Entonces, tanto que dicen nosotros los hispanos. Porque cuando el americano llamó, dijo dos niños hispanos, hasta inmigración vino. Entonces, dicen nosotros los hispanos. No tengan hijos si no lo van a cuidar. Y si ya lo tienen y no lo quieren tener, busquen a alguien responsable y dénselo. Y si lo quieren, no lo descuiden tanto. ¿Qué es lo que pasa? Fin de mundo, señores. Bye, mi gente. Sean responsables. Salvar.